Ahora, ¿este problema de la informalidad jamás lo pudo controlar la alcaldesa? Bueno, la informalidad de la construcción es que efectivamente nunca lo pudo controlar porque no hubo... específicamente el municipio no tiene la capacidad del personal adecuado para que pueda hacerlo. Es necesario e importantísimo que el nuevo alcalde lo haga a través de una empresa privada, haga de organismos, de organizaciones sociales como es la Cámara de Arquitectura, para que podamos nosotros ayudarlo al municipio y por otro lado el municipio se beneficia sin tener empleados, con personas que vamos a colaborar en resolver el problema del municipio, sin que seamos empleados del municipio. ¿La alcaldesa jamás le dio importancia a las propuestas de la Cámara de Punto Urbano, por ejemplo, cuando se las hacía públicamente? Bueno, efectivamente la alcaldesa tenía cerradas las puertas, no abría las puertas al pueblo, a la sociedad. En la sociedad de Guayaquil se encontraba indefensa, no había por dónde acudir para poder corregir los problemas que se presentaban en cada uno de los departamentos, especialmente en el departamento de construcción, donde que obstaculizaban todo trámite para que la ciudadanía cumpla, y más que todo con la solicitud que están haciendo las ciudadanías, los dueños de los predios no podían hacerlo. Un trámite en el municipio está por lo menos en los 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta un año, más de un año un trámite, en donde pierde realmente Guayaquil, especialmente la inversión privada, en lo que se refiere a las construcciones en la ciudad. Completamente perjudicados con la administración de sí territorios y sus consulacos. Claro, en la mayoría, y no tanto nosotros como profesionales, más allá de eso también la ciudadanía, porque ellos tienen que agilitar los procesos, nosotros como arquitectos constructores necesitamos un permiso de construcción para avanzar y poder ejecutar las obras. El perjudicado es el ciudadano. El ciudadano, al final el ciudadano. Bueno, confían y tienen expectativas buenas de que va a cumplir el nuevo alcance. Confiamos a través de la Cámara de Arquitectura y Medio Ambiente, Urbanismo y Medio Ambiente, y de Punto Urbano como movimiento político que vamos ahorita a apoyar esta moción que se ha acogido en los mejores términos del nuevo alcalde, el señor Aquiles Álvarez, para que puedan agilitar los procesos a futuro. La Cámara es una entidad con vida jurídica, mientras que Punto Urbano es una organización gremial que va de la mano con la Cámara. Ambas tienen objetivos en comunes como propender al desarrollo ordenado urbanístico de la ciudad de Guayaquil. La propuesta que estamos analizando concretamente hoy, 7 de marzo del 2023, en conjunto la Cámara con Punto Urbano, es en cuanto a las ordenanzas y ciertas normas municipales en cuanto se refieren a la construcción, a las edificaciones de viviendas. Habíamos planteado que debe crearse una ventanilla única, que es diferente a la ventanilla universal existente en estos momentos, que resuelve ciertos problemas. La ventanilla única se desarrolla en los países que tienen un mejor criterio urbanístico, yo diría en países con mejor criterio de desarrollo económico, político y urbanístico. ¿Qué países podrían ser? Básicamente los países europeos, ya lo tiene aquí Brasil, México, etc. Esta ventanilla única, por ejemplo, yo pido construir en un lote determinado una vivienda y me parece que el lote tiene medidas y mensuras diferentes a lo que está asentado en la escritura. Esto, la ventanilla única, lo resuelve el interno y no dilata el tiempo para entregar el permiso de construcción, como se lo hace ahora, una vez que soluciona el interno, llama al usuario, al propietario o al técnico para que paguen la compra de la variante del terreno que ha existido y luego procede el registro de construcción para llevar adelante el desarrollo de la vivienda. El arquitecto Pilatuña me dijo, ¿no? Mario Pilatuña. Mario Pilatuña. Coménteme, arquitecto, frente al debate que se lleva el día de hoy. La reunión que hemos tenido, estamos tratando de ver de qué manera podemos cambiar reglamentos y normas que hay en el municipio para agilitar los procesos de permiso de construcción, catastros, inspecciones, avaluaciones. En todo caso, es una propuesta que se prepara para presentarla al nuevo alcalde, ¿no? Sí, es una propuesta, una propuesta verídica, más rápido y como es que sea directamente ya. Exactamente, ¿cuál es esa propuesta? Propuesta que en Catastro lo podemos realizar en máximo en dos días, inspecciones, inspecciones en una semana, registro de construcción que pueda salir a un mes y tratar de sacar todas las trabas que hay para un permiso de construcción. No es posible que un registro de construcción dure a veces hasta un año. Una regularización dura un año. No puede ser posible. Entonces, eso tratamos de ver, de agilitar el proceso. Este problema jamás se solucionó en la administración de Jaime Nebo ni de Sintepitel. Bueno, en Andorra, la verdad, con Fueres Cordero, el trámite era más rápido y más sencillo. Pero a raíz que vinieron otros personajes como el arquitecto Rubio, el trámite se hizo más engorroso, se hizo más tedioso. Es un problema sacar un registro de construcción. Además, para sacar un registro de construcción, ¿cómo es posible que los revisores, entre paréntesis de arquitectos e ingenieros, no sepan de normas, no sepan de trámites y empleados que trabajan en el municipio, tienen el título de ingenieros comerciales, ingenieros agrónomos? ¿Qué puede ser una rama para la arquitectura? Menos arquitectos. Menos arquitectos, así es. Muchas gracias. Coménteme, ¿cuál es el tema que se está debatiendo en esta reunión de colegas arquitectos? El tema que ahora estamos debatiendo es el asunto de hacer una propuesta a municipio para que nos tome en consideración el asunto de las regularizaciones, con algunas correcciones que las estamos denunciando. Exactamente, ¿qué es lo que les complica la vida a los funcionarios del municipio? El problema es en cuanto a la aprobación de las regularizaciones, nos ponen muchas objeciones, y eso es lo que nos dificulta sacar los permisos de construcción en su tiempo. Pongamos un ejemplo. Que ya sea por alguna medida incorrecta, que no la hicieron una observación anterior, algún nombre incorrecto que tampoco lo hicieron, ya no es culpa de nosotros, que hemos puesto un nombre equivocado, sino culpa del municipio del sistema, que pone en lugar, por ejemplo, en lugar de M pone N. Entonces son correcciones que hay que hacerse. Ok, en todo caso es una propuesta que se prepara para presentarla al nuevo alcalde que va a asumir. Una serie de correcciones que hay que enunciarlas para que el nuevo alcalde pues tome en consideración y nos pondríamos a trabajar en conjunto en mesas de integración. Nosotros estamos aquí reunidos a nombre de dos organizaciones, la Cámara de Servicios de Arquitectura y Urbanismo y la Organización de Profesionales Punto Urbano, quienes han venido desarrollando algunas actividades. En concreto nosotros nos hemos reunido ahora para enfocar la problemática que tiene el municipio en cuanto a la tardancia de aprobación de todos los trámites que se hacen en el municipio y por otro lado analizar bien que conozca el nuevo alcalde de Guayaquil esta inconsistencia que tiene entre la ordenanza y los trámites que se hacen para aprobar cualquiera de los trámites que pide la ciudadanía. Estos aspectos son importantes que conozca el nuevo alcalde y vamos a presentarle a su vez algunas observaciones y algunos datos que son, por ejemplo, las ordenanzas vigentes que hoy se encuentran en la ciudad de Guayaquil tiene que continuar puesto que son leyes de la República y esas ordenanzas tiene que en alguna medida ir aplicando algunos anexos para que lo vaya mejorando para que sea beneficio de la ciudadanía de Guayaquil. Ahora, ¿qué alternativa le ofrecen o le proponen ustedes al nuevo alcalde? En este momento estamos redactando un documento donde ya le pedimos al alcalde que principalmente la regularización de las edificaciones, que es un problema serio de la informalidad de la construcción en Guayaquil que aproximadamente más del 65% de las edificaciones se hacen sin permiso de construcción y sin todos los procesos. Entonces esto significa un grave riesgo para la ciudad de Guayaquil y especialmente para todos los propietarios. Consecuentemente nosotros como profesionales y conocedores del tema, al nuevo alcalde le estamos presentando algunas soluciones a la problemática de la informalidad de la construcción. Por un lado, por otro lado, se tiene que hoy regularizar todas las construcciones existentes sin permiso de construcción que hoy se encuentran en la ciudad de Guayaquil. Pero asimismo es necesario e importante que el alcalde, el nuevo alcalde, a la vez que está haciendo esta regularización, tiene que paralelamente hacer un anexo a la ordenanza para que establecer ya, desde ese momento, parar las construcciones informales en la ciudad de Guayaquil, porque si no, va a continuar el problema como antes. Entonces es importantísimo para eso, estamos nosotros, le extendemos la mano amiga al alcalde de Guayaquil como una organización legalmente constituida en la República del Ecuador, como es la Cámara de Servicios de Arquitectura y Urbanismo, para colaborar con él en el sentido de que se puede controlar las construcciones debidamente la Cámara de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente. Con el alcalde Aquiles Álvarez espera que todo se cambie, ¿hay expectativa de que él va a escuchar todos los reclamos? Bueno, en este momento la corriente de un gobierno progresista, como es donde pertenece el señor Álvarez, Aquiles Álvarez, entiendo de que va a haber la posibilidad de encontrar un camino a resolver el problema de Guayaquil. Él ha dicho siempre que viene como alcalde a resolver la problemática de Guayaquil. Vamos a ver, estamos nosotros extendiendo nuestras manos como punto urbano, por un lado, y también como Cámara de Arquitectura. Ok, gracias a las palabras del arquitecto Juan José Moese, vamos a seguir conversando con otros arquitectos. La dicta en la campaña, la arquitecta, arquitecta, buenas tardes, ¿su nombre? Pablo Espinosa. Son cosas que obstaculizan para sacar los permisos ya, como pidiendo este, o sea, va un técnico, lo corrige, vuelta otro, otro, así sucesivamente ya, y no nos dan solución. Esperan que el nuevo alcalde escuche este reclamo y lo solucione. Escuchen y que a ver si nos aprueba los puntos que se están pidiendo. Bueno, tenemos varias expectativas en las cuales ahora estamos discutiendo y se están puliendo nuestras peticiones. Vamos con un gran proyecto a demostrarle a Aquiles Álvarez para poder realizar y cumplir por el beneficio del pueblo ecuatoriano. Comente, arquitecto, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes frente a la nueva autoridad que va a asumir el mandato acá en Guayaquil? Queremos ver si la nueva autoridad nos ayuda en la gestión que hacemos para que los permisos de construcción sean más ágiles y que tengan menos requisitos. Porque demasiados requisitos para estas cuestiones y nos entorpecen la gestión y no podemos avanzar rápido. Específicamente cuando nos piden los usuarios que le hagamos permiso o remodelación, se demoran mucho tiempo. ¿Y eso afecta exactamente qué? Claro que nos afecta porque los usuarios piensan que nosotros como profesionales no estamos haciendo bien las cosas. Y nosotros cumplimos con las normas, ingresamos al municipio y ahí es que se estancan las cosas. Arquitecto, ¿cuál es el clamor de ustedes como profesionales de la arquitectura? Bien, primeramente, felicitando a los nuevos alcalde de Guayaquil. Y la propuesta que tenemos nosotros como punto urbano y anexo a la Cámara de Urbanismo y Medio Ambiente es darles la mano amiga al señor alcalde como técnico que somos en la ayuda de gestionamiento y tramitaciones en todo lo que compete en la parte de construcciones, de planeamiento urbano, de construcciones de todo tipo de índole para satisfacer tanto las necesidades que tenemos nosotros los profesionales para con la municipalidad y directamente para la ciudadanía de Guayaquil. ¿Confían en que va a ser de oídos abiertos el nuevo alcalde? Efectivamente, nosotros conocemos la ejecutividad que tiene el señor alcalde electo que va a hacer caso a las propuestas que la Cámara de Arquitectura y Urbanismo y Medio Ambiente lo vamos a proponer en su debido tiempo. Es tratar de mejorar el proceso de los permisos de construcción porque en la actualidad demoran bastante esos procesos. Tardan el tiempo, es muy engorroso y queremos que eso se vaya agilitando. Por eso vamos a plantear nuevas propuestas para que se aplique la ley de la ordenanza sustitutiva de construcción en toda cabalidad y de esta manera se puedan agilitar los procesos. ¿Este problema jamás lo solucionó la alcaldesa Cintia Viteri? No, en los tiempos no. Solo salen automáticamente cuando los permisos son obra inicial. Cuando no superan los 200 metros cuadrados y se cumple la norma de edificaciones, automáticamente el sistema los aprueba. Es un sistema automático. Pero cuando ya es un proceso de remodelación o de que supera los 200 metros cuadrados se hace un viacrucis porque el proceso se hace tan engorroso que demora de 3, 4 y 5 meses. Gracias.